Saben que la diapora para nosotros es bien importante y hace unos meses estuvimos hablando de la tarifa que se iba a poner como peaje en Manhattan, pero tenemos un breaking news y para eso recibimos nuestro reportero especial desde la ciudad de Nueva York, Eliezar, bueno buenos días Eliezar, está ahí, se está conectando, porque incluso los taxistas de la ciudad de Nueva York, los taxistas de la ciudad de Nueva York tenían una protesta porque dicen que la eliminen permanentemente, los taxistas exigen a la gobernadora Hoshul que la tarifa de congestión, como fue llamada, sea enterrada para siempre, pero tenemos Eliezar, bueno que nos va a dar los detalles de este breaking news, buenos días, buen día, ¿cómo está todo? Todo bien, brother, todo bien, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, eso yo creo que cabe dentro de la noticia de lo bueno, creo que es la noticia más impactante en lo que va de año, porque la gobernadora decidió suspender, ojalá y no sea temporalmente, el impuesto para después de las calles 60, como dicen allá, el TOL, el pase rápido para pasar de las 60 a downtown. Por primera vez, iba a haber un impuesto aquí en los Estados Unidos, pero ayer la gobernadora decidió que oficialmente, hasta después de las elecciones, iban a retomar el tema de que los vehículos que pasaran más abajo de la calle 60 no tuvieran que pagar 15 dólares diarios cada vez que pasaran. Imagínense, 15 dólares diarios son 75 por 300 al mes, 3.600 dólares al año, y va a ser el costo de las personas que cruzaron a downtown. Esa es una de las mejores noticias que el partido demócrata, en este caso bajo la gobernadora Hawking, ha podido lograr. Además de eso, hay implicaciones políticas en las que en las elecciones de noviembre, ahora con Trump y el partido demócrata que quiere ganar asientos en el Congreso, iba a enfrentar grande oposición de una ciudadanía que prácticamente está cansada de los impuestos aquí en la ciudad de Nueva York. Creo que es una de las mejores noticias que nosotros aquí, los dominicanos en el exterior, podemos contar como una victoria por la gran presión que se puso, principalmente los taxistas, que aunque no iban a pagar 15 dólares, eran 1.25 o algo así por cada vez que pasaron. Pero aún así, es una gran victoria y estamos sumamente contentos con lo que la gobernadora pudo lograr. Bueno, precisamente de eso te iba a hablar, que estoy viendo que hay una protesta pasando ahora mismo de taxistas que exigen que la gobernadora dijo pausar. Y eso, tú sabes que hasta que pasen las elecciones. ¿Qué tú opinas de estos taxistas? Bueno, hay una inversión ya de 507 millones solamente en cámaras. Eso hay que recuperarlo. La gobernadora dice que ella tiene el billón de dólares que se iba a recuperar en el presupuesto de lo que se iba a lograr, de lo que iba a entrar por los impuestos de las cámaras y del torno. Yo creo que los taxistas, los que están peleando, porque luego que pasen las elecciones, entonces no vengan de nuevo y pongan el impuesto otra vez en la mesa. Yo creo que es una lucha ya más allá de noviembre, más allá de enero, muy justa y que ojalá puedan lograr negociar en que no tengan que poner ese impuesto de nuevo. Mira, el alcalde Eric Adams le dio el visto bueno a la decisión de Biden cerrar más la frontera. ¿Cómo está la situación de inmigrantes en Nueva York? Que según la estadística van más de 200 mil. Bueno, ahora mismo la nueva ley del alcalde de solamente tener a los inmigrantes 60 días en los albergues públicos ha hecho que eso desentivice que muchos se queden a largo plazo. Los récords indican que de los 200 mil que han llegado aquí a la ciudad quedan menos de un 50 por ciento. Muchos se han mudado a poblaciones donde hay mucha agricultura, como Texas, ya no tanto en Florida, pero donde hay mucha agricultura, pues se han movido en Chicago, hay muchos, creo que en Kentucky, en toda la nación. O sea, de esos 200 mil quedan menos de la mitad, pero aún así los albergues que estaban sumamente llenos, pues ya están dando lugar para que ya tengan más efectividad. El alcalde creo que hizo una muy buena decisión en bajar el ese ese esa extensión de ilimitada a 60 días. Además de eso, algunos elementos criminales que vinieron con esa migración de personas que eran miembros de ganga, etcétera, pues entonces estaban recibiendo, estaban todos pagando justo por pecadores, como dicen. Y gracias a Dios eso también se está resolviendo. No sé si vieron en la noticia el migrante venezolano que le disparó a dos policías hace tres días. Desafortunadamente, pues no murieron o afortunadamente no murieron y ya esta persona ha sido, está bajo la custodia de la policía. Bueno, pues muchas gracias, Leacer. Como la gente, dame tu Instagram, Eleazar F. Bueno, ¿verdad? Ese es. Sí, Eleazar F. Bueno, para las personas que a veces le tiran su mensaje y te iba a plantear también las personas que tengan su queja, aunque no tienen la manera de hacerlo a través de del mañanero y de la aplicación del programa, si pueden comunicarse con uno y cualquier cualquier otra preocupación que tenga que se le pueda canalizar, pues estamos aquí para eso. Así, señor. Así que sigue a Eleazar F. Bueno, si vives en la ciudad de Nueva York, comienza a seguirlo porque es nuestro representante allá. La voz del dominicano ausente, Eleazar F. Bueno, síguelo en Instagram. Gracias, Eleazar. Cada día te ofrecemos una nueva experiencia. Calidad con humor. Y humor con calidad. El mañanero.